Oficialmente han dado inicio a las fiestas patrias y con ellas una diversidad de platillos que uno puede degustar. Doña Martita Reyes se dedica al negocio de la cocina económica y si de por sí su menú es variado, en estas fechas lo es aún más. He preparado la lengua alzada, el homo relleno, el chile relleno, la champaña, el cocito, el cocito en salsa verde, caldo de res, caldo de albóndira, caldo de patata en pancha, caldo de pollo, pollo guisado, poliomol. Asegura que sus precios son fijos, cualquier guisado cuesta 70 pesos y que por la situación actual se le dificulta bajar los precios. Ahorita todo está caro, si no, no se puede dar más barato, todo lo es igual, es el mismo precio. Para quienes se deciden por algo más sencillo de preparar, algunos prefieren los cortes para asar. A veces piden para asar, normalmente la gente viene a buscar camita para asar, para pasar en familia, por ejemplo el cirloncito, un churrasquito con gordito para asar. A veces se les antoja una barbacoa, pues también ya le damos una barbacanita para la barbacoa, especialmente para la barbacoa. Eso sí, prometen que los precios no aumentarán. No, no, no se mantiene igual, el precio está de 180, 170, varía el tipo de cortes o algo, pero normalmente está en 170 el kilo de carne. Y si usted pretende festejar con un tequila o varias cervecitas, tome en cuenta los precios que se ofertan en las licorerías. Y pal de escrude, doña Martita insiste que para estas fechas lo ideal es preparar un rico pozole. El pozole. El pozole. ¿Por qué? Cuéntenme usted. Porque es, bueno, es más económico, se hace más rápido. ¿No? Al otro de la cruda. Eso, mira. A la cruda no caigo. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.